¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la nueva season? Bueno, comentaros rápidamente que dentro de poco se va a acabar una oferta especial que hay en Zdrinks, ya sabéis, las bebidas energéticas que promociono. Están con un sabor, bueno, de edición limitada, así que si queréis echarle un ojo, ya sabéis, descuento también en la descripción, podéis visitar la página, están bastante buenas las bebidas, son muy baratas. Así que nada, espero que queráis pedir algo y echadle un vistacito. Estoy un poco encerrado, necesitaría ayuda. Doc, I need help. Estoy por estar ahí a mí. Están todos metidos en el museo. Es más. Es que te lo ayuda, ¿eh? Joder, vamos. Por favor. Llego media hora ahí con todo el equipo. Hay uno en librería. Ya, al Doc le he pedido ayuda en todo caso. Está ahí fecal, Goyo. No, 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 ¿qué hace? Madre mía. Madre mía. Los otros puisean un poco a lo loco, ¿eh? Es que no juego de Goyo, tío. Eso es que no maneja el recoil. Piano, Juan. Piano, 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 piano. Espero que no sabe dónde está el piano. Me pone muy nervioso. Estos combates a mí me ponen más nerviosos que unos de Champions. Piano, pico por baño, tú. Es que no sé muy bien. Como piqueo. Piqueo un poco raro. Sí, para ti va a venir. Tira para adelante. Me está poniendo nervioso, ¿eh? Creo que lleva cañón largo en la penamenta. Si estaba para atrás. Sí. Me está poniendo nervioso. Me pongo. ¿Qué es esta gente como juega, ah? Sí, no, 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 no. ¿Qué es esta gente como juega, ah? Sí, no, 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 no. No, 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 no. esta un agente enemigo vivo ¿Donde? ¿Donde? Te cruzé en main ¿Dónde? 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 ¿Hola, hola? Hola, hola ¿Dónde? 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 El está encerrada aguanta la ram está el terma ahí vale pues van a brichear muerta hay otro más izquierda o derecha arriba hay uno izquierda muerta lo mismo es aquí en la brecha no habrá nadie más si está en la brecha creo bueno nos acaba de ir ha tirado un pepo de as pero no se ve atrás que bonito no? ese combito con tubarado ¿dónde? abajo de baño abajo de baño ah vale va pero ya no están ahí vaya rángulo de mierda está haciendo te diré también un loot eh ventanas ventanas con la biblioteca 2 Haruni se tira para piano Y uno para main Bueno, el Giri ese El Giri que no se entrara ni en el nodo A ver, cuidado que había uno main, eh El Giri está zumbado El bridge No hay maña Yo tranzarado en la brocha Está aquí, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Ay, no le queda en Grimms Qué putada Maybe you can plant on the foul On the right side, bro You can cross Tenemos un drone en la rotación Claro, pinea en rojo, eh Pues este yo creo que no Está muy low, tío Es que está muy low Putada Te doy con una paja, Edison Otro ¿Qué coño? ¿Qué hace el subnormal este? Esto es el colmo O sea, ¿cómo te puedes confundir con eso? Me he tocado, debido No entiendo nada, tío Esta hatch es reforzada Entiendo todavía menos X2 X3 X5 Haga Haga Y Te doy Y X2 Y Y ¡Suscríbete! ¿Y el defu? ¿Tuca en plan...? ¡Madre mía! ¡Soyable! ¡Claro! ¡Está en blue, ¿no? ¡Está en azul! ¡Ay! Es que no sé a dónde va con el defuza, me mata en la... No sé, no entiendo nada. ¿Por qué no hago los famosos cazando mitos? Porque no tenía muchas visitas. Y son vídeos que me requieren... Organización, pensar... Más edición... No, no sé. Sin más. ¿Cómo estás? El desativador no está más sob su guarda. El desativador fue protegido nuevamente. El desativador está activo, proteja-no a todo costo. 60 de vida. Baverick, one shot. De atrás. No, porque lo sabía. Un desativador fue deshabilitado. Misión fracasada. Madre mía, cómo se pueden morir todos en el postplan. No sé qué pasa. Últimamente en chalet, me está dando un SID a atacar chalet siempre, todo el rato. Ayer igual. Ayer todos los ataques igual. Si se ha desplantado, perdemos. Voy a ir a poner el CA4. ¿Cómo veis la nueva temporada hasta ahora? Bueno, mejor que la ante que esta, que no era difícil. Pero no sé, no sé, hasta que no la pruebe yo es que no me atrevo a juzgar desde el TS. Vale. Ese es el call que me da, tío. No tendrás micrófono, cabrón. No me rompen. ¿Pero qué ha hecho con las miras? Hostia puta, este pavo está trolleando. Peña, Reder en... Peña en Reder ahí arriba de ti, ¿vale? Se está droneando ahora mismo, creo. ¿Lo ha visto? Esto. Hostia, Embar. Ya la mira, eh. Es increíble. Lo peor de todo es que llevan nueve kills. Ah, no, nos da mira. Uy, de la flash, qué presión. Left, first, left. Flash, frost, your back, your back. Ay, que son francesitos. A ver, hay uno en jungla. Dos en jungla, el daimos. Dos en jungla, el daimos también. Soy en jungle, yo en left, mira. Están en una posición de mierda, este no. Piano. O se acaba de morir el actor que le daba voz a Darth Vader. No, 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 no. Se ve todo de acá por el Capcan, sí. Está bien bloqueando. Leverry is clean, bro. Extras de la Hombra. Instead, la luna se apete. Está bien bloqueando. Tampoco. ¿La Hombra es el imprimiento? Tampoco. Tampoco está sin un poco. Tampoco está sin agua. Tampoco está sin agua. Tampoco está sin agua. Tampoco está sin agua. Ahora hay uno Injured. Juega uno en top de solarium. Las caderas de solarium ahora. Se desangrará. Ahí me luce aquí que me cubre. Se desangrará. Uno tocadísimo en armario. Ahí está el gollo. No lo había hackeado. Un baño creo la última que se le dio. Ven, ven. Desativamiento de bomba iniciado. Proteger desativador. Se yo estaba aquí conmigo. Se yo estaba aquí ¿no? Seis. Voy a jugar ancla yo creo. No sé dónde lo han matado. No sé si. Allí me pillan. Aquí. La disparó desde la otra punta del mapa, ¿no? Yo creo que estaba lejos. Lo curioso es que esa info de los mapas antiguos sigue estando en el juego. Aquel día encontré en PS4 un super que tenía el Resistar como hace nueve años. Ah, yo en PlayStation tengo el juego sin actualizarlo desde hace siglos. Si lo arranco, como no la tengo conectada a internet ahora creo, puedo jugar a la versión vieja de Rainbow. Y hay trucos para... En PC se pueden hacer. Se puede volver a las versiones viejas. No sé si hay alguien en Rappel. ¿Me volvemos a B? Creo que no. Se lo hable. Sí, pongo que la... Perfecto. GG. GG. Ahora sí abres el micro, ¿no, cabrón? Joder, que partía más largo. Me ha dado la info del de piano. Está más al lado el pavo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!